Pues lo dicho, es que hemos grabado un disco y se llama Portuberías. Y cuando grabas un disco, pues es muy bonito, pero luego tienes que fabricarlo y no se fabrica uno, ni dos, ni diez. Se fabrican para que te salga rentable, entre comillas, 500 o mil. Nosotros hemos hecho mil. No os quería decir nada. No os quería decir nada, al entrar en mi casa, según entras a mi casa, está todo lleno de cajas en pasillo. Los pequeños se chocan con las paredes y está bien, porque son blanditas, pero esta situación no lleva a nada bueno. Así que, bueno, el disco se vende a 5 euros, la barra del fondo lo venden y mientras vamos a haceros... Quedan. Quedan muchas. La siguiente se llama Hasta las cejas. Hasta las cejas. Tendré mi lugar y verás luces en el cielo. Nunca se pueden secar las flores del invierno. Hoy el cartero entregó un sobrecito cerrado Mi vida laboral no llegó ni a juntar los tres años Clavadas en esta pared, tengo tres promesas Que no se me derritan, que no quiero cogerlas Me usan y las uso, ellas nunca se quejan Y no llegan ya pronto, vuelvo hasta las tres Por mucho tiempo enrosque mis mieditos al suelo El cómo, el dónde, el porqué ardían en un mitz Necesitamos al menos diez revoluciones francesas Para poner el orden aquí, dentro de esta cabeza Clavadas en esta pared, tengo tres promesas Que no se me derritan, que no quiero cogerlas Me usan y las uso, ellas nunca se quejan Si no llegan ya pronto, me pongo hasta las... Cuatro Cuatro Cuatro